un arma punzocortante. La situación se tornó peligrosa y la vida de la hija estaba en riesgo. La mujer al recibir la noticia de la agresión actuó con valentía y determinación. Sin dudarlo se dirigió al hogar donde se desarrollaba la pelea. Su objetivo era evitar que su hija sufriera consecuencias fatales debido a la violencia doméstica. El hombre atacaba con un cuchillo a su esposa cuando el padre de la mujer decidió intervenir. Las cosas no terminaron nada bien. Ahora el padre fue detenido precisamente por las autoridades. Al llegar a la casa el padre se encontró con la escena crítica. Su yerno sostenía el arma dispuesto a herir a su propia esposa sin titubear. El padre decidió enfrentar a su yerno y terminó por herirlo. El yerno fue herido de gravedad y aunque intentó huir no logró escapar. El agresor falleció debido a las heridas producidas por el arma blanca. La hija sobrevivió gracias a la intervención de su propio padre. Pues ya se había denunciado. La autoridad no hacía mucho al respecto y el señor tuvo que tomar las cartas y ponerlas sobre la mesa para pues desafanar a su hija de ese maleante que la golpeaba, la amenazaba y que prácticamente tenía un cuchillo para herirla hasta que él llegó y terminó con la vida de ese mal esposo, de ese agresor.